Saludos, mi nombre es Luce Olmos, de la empresa Vivero Génesis, del vivero de la sede de Chincha. En esta oportunidad nos encontramos en nuestra área de cítricos. En esta campaña 23 estamos con una producción importante de plantas de cítricos, que estamos en la capacidad de sembrar andarina o limones. En esta oportunidad les estoy presentando los portainjertos Lima Rampur, injertados aproximadamente un mes con los cultivos ya mencionados. Esta característica de este portainjerto Lima Rampur es que es un portainjerto muy rústico, que infiere a las variedades que se injertan cierta versatilidad para poder elegir los suelos de la costa del sur del país para que puedan prosperar en campo definitivo. Estas plantas van a ser injertadas ya sea con mandarinas de las variedades Satsumas o otras tempraneras, o también puede ser con W Murko, que es una variedad que se cultiva mucho por la zona. Y también nosotros como Vivero Génesis tenemos la licencia para producción de la variedad Tango. En el caso de limones podemos trabajar con el limón Tahiti. Los invito a que conozcan el vivero y que puedan apreciar esta producción de cítrico. Viveros Génesis, el servicio de plantines y plantones cerca a usted.